Hemos sacado un instructivo precisamente hacia la línea BOA para que se pueda brindar información adecuada a todos los usuarios de los vuelos solidarios. La información referente a los horarios en los cuales se van a realizar estos vuelos solidarios, las tarifas y las rutas que van a realizarse. Entonces nosotros a partir de hoy igual hemos desplegado personal en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para poder controlar esto. Estamos verificando el tema de tarifas también que en su momento ha sido reclamada y pues bueno también estamos viendo que el día de ayer lastimosamente por vías digitales se acababan todos los pasajes. En ese sentido a partir de hoy hay alineamiento que para los vuelos solidarios solo se realiza la compra física en aeropuerto. Por un lado director, disculpe, en los requisitos tal vez si hay para los vuelos solidarios por un lado y por el otro los puntos más o menos donde se ha visto donde mayormente se están utilizando estos poderes. En realidad no hay un tipo de requisito específico pero si nosotros como ATT hemos instruido a que BOA considere en principio la venta de pasajes a grupos vulnerables. Eso hemos visto gente que ha estado en aeropuertos esperando por mucho tiempo, entonces que se les atienda como prioridad a ellos, personas que están con menores de edad, personas que están de la tercera edad. Todas esas personas van a ser una prioridad también para que entren a los vuelos solidarios y después de eso ya se va a seguir atendiendo a toda la gente que necesita viajar. ¿Dónde son los puntos más álgidos donde la mayoría de la gente pide? El principal punto que tenemos ahorita es Cochabamba, ¿no? Hay mucha gente que estaba varada en Cochabamba y precisamente quería salir hacia La Paz y hacia Santa Cruz, ¿no? Así que los principales vuelos solidarios que se han establecido son esas dos rutas principales, ¿no? De Cochabamba hacia La Paz y hacia Santa Cruz. ¿Se ha observado quizás alguna irregularidad en la semana? No, por el momento no. Nosotros ya habíamos desplegado equipos de apoyo desde mediodía y desde ese momento también nosotros hemos colaborado a ordenar a la gente para poder, para que las compras de los pasajes se realicen de forma apropiada y hasta el momento no tenemos ningún reporte de algo anormal. Muy bien. ¿Usted daba un número para referencia para cualquier emergencia, por favor? Sí, por favor. Si por alguna razón no nos encuentran, nosotros pueden conectarse con nosotros a través de vías digitales. Tenemos el chatbot, que es el 715-33-208. Tenemos la línea gratuita, el 816-1000. Y también tenemos la página web www.mirreclamo.gov. Cualquiera de estas vías digitales sirven tanto para pedir información como para poder realizar un reclamo.